buenos días bienvenidas artesanías mi pequeña lulu en el día de hoy vengo a enseñarles una bonita manualidad estamos en época de navidad y hemos tratado de trabajar todo el tiempo en productos y diseños navideños así que el día de hoy vamos a elaborar un bonito dulcero o quizás organizador puede ser también se puede tomar como un organizador en este momento están viendo la imagen de nuestro organizador lo podemos hacer con rollos de papel higiénico y en este caso estoy utilizando un poquito de paño lenzi algunos colores acrílicos y bueno la imaginación y la creatividad para elaborar esta bonita manualidad espero se queden hasta el final y me acompañen para que vean lo fácil lo rápido y lo práctico que puede ser está este proyecto y adicional que lo pueden trabajar con sus hijos o sus nietos bienvenidas bueno nos vamos con el paso a paso de esta manualidad como podrán observar nosotros vamos a utilizar como principales materiales los rollos de papel higiénico y un cd que va a ser la base de nuestro proyecto este cd previamente pues ya se le ha quitado el papel que trae cierto con cinta como ya lo mostrado en otros en otros vídeos y también vamos a utilizar aquí un rollo de papel higiénico vamos a utilizar tres rollos les traje básicamente uno para mostrarles cómo vamos a hacer la elaboración de los de los muñequitos el cd está listo está lijado y ambas cosas las vamos a pintar de color blanco cierto pero para pintar este cd no vamos a utilizar un pincel sino vamos a utilizar una esponja lo que llaman una esponjita de mar y vamos a untar la pintura y vamos a dar golpecitos porque porque el pincel no me da la misma textura y no me permite que la pintura coja también como me lo permite hacer con la esponjita recuerden que el cd es como un plástico verdad como una pasta entonces para que coja bien el color debemos trabajarlo con la espuma se unta la espuma con mucho cuidado y empiezo a dar golpecitos en el cd si esto es básicamente la manera de aplicarle la pintura al cd se debe hacer en toda la superficie y obviamente debemos repetir en dejar secar y repetir tres veces las capas de pintura hasta que el cd quede completamente blanco bueno habiendo terminado de pintar nuestro cd acá tengo uno ya totalmente seco y organizado esto como les dije tiene ya tres capas de pintura entre una y otra se dejó secar previamente a este cd también le coloque por detrás una base cita de la mitel la mitel estampado esto se utiliza básicamente para el tema de los forros de los zapatos se consigue en los centros de manualidades ya también como una un material muy muy práctico para para ese tipo de cosas entonces se llama la mitel estampado y en la lista de materiales les va a quedar ese dato ya después de estar esto listo el cd ya está totalmente listo y preparado cierto para para poder hacer nuestro dulcero entonces vamos a empezar a trabajar lo que es los rollos de papel higiénico bueno entonces vamos a pintar los rollos de papel higiénico con acrílico blanco igual que hicimos con la base del cd con un pincel suave de número 10 puede ser vamos a empezar a hacer la aplicación de todo el rollito de papel que vamos a hacer acá básicamente hay que pintar el rollo de papel higiénico por fuera y por dentro entonces pintamos dejamos secar muy bien para luego poder tomar nuestro rollo y también pasar el pincel por la parte interna y pintar para que nos quede por dentro y por fuera totalmente pintado de blanco bueno ya terminado de pintar por dentro y por fuera entonces nuestro rollito de papel higiénico perfectamente bien pintado por ambos lados nos disponemos ya básicamente hacer como la decoración entonces lo primero que yo hice es que con el con un lapicito básicamente pinten los ojitos la nariz y la boquita y los dos botones que va a llevar este muñeco de nieve entonces se pintan con un lápiz común y corriente se hace el trazo como para tener una base de lo que voy a pintar y procedo a elaborar aplicando los colores que necesitamos aplicar los ojos van a ir de negro la nariz va a ir de color naranja vivo la boca va a ir de negro y los botones van a ir de negro y las cejas también entonces básicamente eso lo que vamos a trabajar en este momento vamos a utilizar para este tipo de decoración un pincel liner 20 0 de mecha corta para que se nos facilite mucho más la decoración como les dije colores a utilizar van a ser el negro y el naranja vivo para la nariz de nuestro muñequito de nieve entonces vamos a tomar la pintura negra y habiéndola aguado un poquitico no hay necesidad de que sea súper aguada habiéndola aguado un poquito habiéndola aplicado un poquitico de agua venimos al muñequito y básicamente empezamos a dibujar ya tenemos como les digo los ojitos listos ya marcados entonces lo que vamos a hacer es básicamente rellenar de color negro con mucho cuidado recuerden la pintura negra está un poquito aguada sin necesidad de entrar en la exageración una gotica podemos aguarla un poquito con poquitico de agua que tomamos con el mismo pincel y venimos para que se nos facilite mucho más la tarea venimos ya al cartón y dibujamos los ojitos como estamos viendo en este momento si ya como les digo los ojos ya estaban previamente diseñados entonces mucho más fácil es simplemente rellenar y repetir unas dos capitas para que nos quede bien en este momento aquí ya estamos haciendo la parte de las cejitas las cejitas son un par de líneas que las empezamos a hacer con el pincel delgado luego hacemos un poquito de fuerza y al terminar nos quedan un poquito madurecitas entonces en este caso ya trabajamos lo que son los ojos las cejas y ahora vamos a trabajar la parte de los botones el muñequito trae dos botoncitos no recuerden que los muñecos de nieve siempre se les hace como como si fuera un un saquito y tiene botones entonces en este caso como casi que en la barriguita del muñeco de nieve van a ir los dos botones que también los vamos a pintar de negro cierto y posteriormente casi para finalizar vamos a hacerles un pequeño adorno a esos botones para que se vean mucho más reales recuerden que la pintura está aguada es una pintura con un poquito de agua que se carga en el mismo pincel tomo la pintura y con el poquito de agua que cargo en el pincel revuelvo para que la pintura me quede muy fácil de manejar y la decoración sea mucho más fina se vea mucho más suave mucho más bonita entonces hasta aquí hemos organizado ya ojos cejas y los botones de nuestro muñeco de nieve listo vamos a tener que como le digo a estos botoncitos hacerles posteriormente un acabado ya final para que queden absolutamente terminados y de esta manera se vea mucho más linda la decoración bueno entonces ahora continuamos después de haber decorado ojos cejas y botones vamos a realizar la naricita como les dije la nariz va a ir con un color naranja vivo o zanahoria cualquiera de estos dos tonos se puede pintar la naricita de nuestro muñeco de nieve vamos a proceder a rellenar ya tenemos la nariz pintada dibujada con lápiz es decir que lo único que nosotros tenemos que hacer es rellenar recuerden que la pintura va a estar un poquito solamente un poquito agua no vayan a aplicar una cantidad de agua exagerada es una gotica como para que la pintura se mueva con mucha más facilidad en este momento estamos terminando de rellenar la naricita de nuestro muñeco a la cual después le vamos a realizar una línea negra muy suave por el borde para enmarcarla y de esta manera terminar de elaborar la parte de la naricita de nuestro muñeco de nieve bueno habiendo terminado entonces de pintar la nariz como les dije vamos a hacerle una línea una línea que va a enmarcarla es una línea negra muy delgada que la vamos también a hacer con un poquito de negro aguado y con nuestro pincel liner esta naricita después de estar enmarcada también lleva unas pequeñas linecitas muy cortas dentro de la nariz pues básicamente para resaltar aquí estamos básicamente terminando de dar el toque final a la nariz no le digo rellenando y haciendo un delineado muy suave muy fácil y muy sencillo para darle los toques finales de la decoración a la nariz de nuestro muñeco de nieve recuerden que este muñeco lo estamos trabajando con una base de un rollo de papel higiénico bueno también puede ser un papel de cocina un rollo de papel de cocina y lo podemos partir al tamaño de un rollo de papel higiénico nos pueden quedar exactamente lo mismo bueno entonces perdón continuamos con la decoración de nuestro muñeco de nieve que nos falta nos falta pintar la boca cierto nos falta pintar la boca pero antes de pintar la boca siempre hay que maquillar entonces primero vamos a aplicar el rubor al lado y lado de los cacheticos de la carita de nuestro muñeco entonces pues para ello vamos a utilizar un copito johnson un poquito de rubor del que siempre tenemos pues yo utilizo un rubor que compré hace muchísimos años y es un rubor jolly de bock de un color que me gusta mucho que se llama coral y es un rubor cura coral o durazno y básicamente es un rubor muy suavecito y le da un toque bien bonito a los muñequitos entonces con un copito johnson vamos a aplicar un poquito vamos a hacer en forma circular la aplicación soplamos un poquito como para quitar el excedente de polvillo que queda esta operación la vamos a realizar a ambos lados del muñeco al lado y lado en donde va a empezar la boca esto se hace antes de pintar la boca listo siempre es antes de pintar la boca se hace primero el rubor y luego trazo la linecita de la boca para completar digamos la decoración de la carita que me quedaría faltando ahí la luz de los ojos y las pequitas que se le hacen a la parte del rubor básicamente y recuerden que también vamos a hacer una decoración muy pequeñita en la parte de los botones vamos a trazar un par de líneas como si fueran los huequitos que se le hacen al a los botoncitos aquí ya estamos trazando las líneas a lado y lado trazo suavemente un par de linecitas para elaborar la boca si ustedes se dan cuenta queda perfecto debajo de donde dice el rubor donde aplique el rubor entonces está lista las dos linecitas y luego nos vamos a hacer el trazo de la boquita debe hacerse también con el pincel liner una pincelada suave de lado a lado muy suavecitas que no nos vaya a quedar muy gruesa y en ese orden de ideas la carita queda terminada por este lado vamos a hacer rápidamente la línea que le hacemos a la nariz la vamos a rebordear ya que tenemos el mismo pincel negro rebordeamos la naricita para que nos quede totalmente resaltada y habiéndole hecho ese toquecito trazamos unas linecitas corticas por dentro de la nariz como para darle un poquito más de volumen y con eso terminamos de decorar lo que es la parte de la carita que nos falta como les digo las luces de los ojos y los botoncitos hacerle el par de punticos blancos o de rayitas blancas para que asemejen lo que es en el huequito de los botones bueno entonces con el mismo pincel liner continuamos con la decoración de las luces y los detallitos de la cara entonces vamos a hacer acá un par de pequitas al lado y lado sobre el rubor que ya habíamos aplicado un par de punticos blancos que se asemejan una pequita y también vamos a hacer la luz de los ojos recuerden que para hacer las luces siempre vamos a colocar dos punticos uno más grandecito que el otro un par de puntos en la parte superior y debajito hacemos un par de punticos mucho más pequeños y ahí nos quedan listas los ojitos ya la luz de los ojos de de nuestro muñeco de nieve que nos queda faltando en este momento vamos a hacer la decoración de los botones recuerden que les dije que vamos a trazar dos lineas entonces una línea delgada y una línea delgada una y una en cada botón vamos a hacer esas dos lineas y con eso nos quedan los botones listos terminados por este lado la decoración de lo que es pintura bueno entonces continuando con la decoración ahora vamos a proceder ya después de tener todo pintado yo traje una bufandita que corte más o menos de centímetro y medio de ancho y le hice unos cortecitos en el borde como para asemejar lo que fuera una bufanda esto español en sí rojo como les dije más o menos de un centímetro y medio de ancho o de un centímetro también se puede cortar entonces qué voy a hacer voy a colocar como si fuera la bufanda si entonces le voy a hacer voy a coger la piecita de paño lenzi la voy a amarrar cierto voy a hacerle como un nudito hagan de cuenta igual que se estuviera colocando una bufanda pero pues a esta bufanda la cuadro la organizo bien que quede bien puestecita y le pongo un par de pinticos de silicona dos punticos muy pequeños de silicón para que se sostenga se quede quietica no se mueva no se separe entonces recuerden que lo voy a pegar con silicón caliente un punto pequeño sin necesidad de que sea un punto gigante muy poquita silicona caliente con mucho cuidado recuerden que estoy apretando tela y le paso el dedito y la pego para que me quede por ese lado listo por el otro lado entonces doblo la bufandita doblo la telita se armó como si fuera una especie ahí como de arruguita en la parte superior y hago lo mismo pongo un puntico de silicona muy suavecito poquita silicona no espiche en la silicona tan fuerte por favor una gotica de silicón y bajamos con sumo cuidado hacemos como una especie ahí de como de arruguita sobre la bufanda cierto y hacemos un poquito de presión y queda lista la bajamos cierto en la parte superior recuerden siempre quitar los hilitos que va botando la silicona recuerden que cuando trabajamos con silicón caliente él bota como unos hilitos verdad entonces siempre recordemos quitar esos hilitos y en la parte de abajo hago lo mismo cuadro un poquito la bufanda le coloco una poquita poquita de silicona y la pego un puntico de silicona muy pequeño y pego para que me quede lista la parte de la bufanda ya nos queda pegadita nos queda lista nos queda colocada colocada nuestra bufanda entonces ahora vamos a trabajar con un chelín o un limpia pipas son estos alambritos de colores y yo pues lo escogí del color rojo porque la bufanda es roja entonces vamos a pegarle en esta forma al lado y lado con un pintico de silicona también el limpia pipas esto básicamente es una decoración muy sencilla es hagan de cuenta las orejeras que se utilizan en las épocas de invierno en aquellos países donde cae mucha nieve ustedes saben que pues nosotros aquí en Colombia no tenemos estaciones pero en otros países sí entonces esas son como las orejeras que le vamos a hacer a nuestro muñequito de nieve entonces como les digo estamos utilizando un limpia pipas ponemos un punto de silicona lo pegamos y le hacemos un poquito de presión yo le estoy haciendo presión con una tijera pues para no irme a quemar recuerden que la silicona caliente pues quema muy duro entonces siempre tengo la precaución de tratar de no irme a quemar entonces pues básicamente utilizo la tijera para hacer presión coloco otro poquito de silicona por el lado hago la misma operación doblo el limpia pipas esto crea un alambre muy fácil de moverse de doblarse de manejarse entonces no hay problema entonces hago presión con la tijera un momentico mientras se nos seca recuerden que la silicona caliente pega rápido pues para dejar que se seque un poquito pues ya estando listo yo tengo estos dos pomponcitos de tela que son también de color rojo si ustedes no tuviesen ese par de pomponcitos podrían hacer un pomponcito pequeño con un poquito de paño lenci rojo y un poquito de relleno o si no tienen paño lenci también se pueden hacer dos pedacitos de cartulina roja o también se podrían cortar dos círculos en foamy y pegarlos en este caso yo tengo los pomponcitos que se consiguen en las tiendas de manualidades que son en tela que ya vienen listos hechos y pues lo único que tengo que hacer en este caso es colocar un puntico de silicona a cada lado y pegar los pompones esa sería la parte de la decoración que nos hace falta en este momento entonces como les digo ya les estoy mostrando el pompón esos ya vienen así tal cual uno compra por docenas vienen de todos los colores entonces y tamaños también vienen grandes medianos pequeños entonces en este caso pues yo compré unos pequeñitos mantengo de varios colores y pues lo voy a utilizar para esta decoración pongo un punto de silicona y pongo mi pomponcito le hago un poquitico de fuerza si se me fue la mano en este caso con un poquito del silicón con un palito de un cabito de pincel quito ese exceso rápidamente antes de que se seque y recuerden siempre quitar los hilitos acuérdense que cuando estamos pegando con silicona caliente siempre nos va a dejar como hilitos, hilitos de silicón entonces pues yo lo jalo, básicamente los voy quitando hago lo mismo al otro lado un poquito de silicón caliente y mi pompón hago un poquitico de presión y queda listo pegado retiro los hilitos, retiro todos esos hilos y esos excedentes que me quedan le hago un poquito de presión, dejo secar y estuvo lista la decoración de nuestro muñequito de nieve bueno entonces habiendo terminado la decoración de este muñequito de nieve yo ya les traje hechos otros dos simplemente con otro color uno de color azul y uno de color verde todos se van a decorar exactamente lo mismo yo les enseñé el proceso de uno los otros se decoran exactamente igual y procedemos estando ya los 13 muñequitos listos en este caso yo hice como les digo este verde uno rojo y también elabore uno en azul entonces en este caso no tenía por ejemplo en este caso limpia pipas azula entonces le coloque un plateado y le coloque los pompones del mismo color de la bufanda eso es todo, se hacen los tres y ahora vamos a proceder a pegarlos en la base bueno entonces que hacemos ya tenemos nuestros tres muñequitos los vamos a organizar sobre nuestro CD listo, los vamos a poner sobre nuestro CD y para pegarlos al CD pues vamos a tener que también utilizar un poquito de silicón caliente en el borde de abajo ¿cierto? pero pues obviamente vamos a tener que primero pegarlos entre sí vamos a pegar entre sí con un puntico de silicón cada uno entonces los acomodamos bien y vamos a proceder pues a pegar después de haberlos pegado entre sí giramos, damos la vuelta colocamos un poquito de silicón punticos de silicón en el borde con mucho cuidadito para poderlos pegar ya básicamente a la base pero primero recuerden pegarlos entre sí recuerden que vamos a tener que aplicar un poquito de silicón caliente y en la parte más o menos de la bufanda y ahí se pegan con los otros deben quedar los tres junticos organizados y listos para poderlos pegar ya en la base bueno entonces habiendo ya pegado los tres muñequitos de nieve entre sí ahora vamos a darle la vuelta y con mucho cuidadito vamos a proceder a colocar silicón por el borde como les dije no hay necesidad de colocar mucho con poquito sin necesidad de apretar tanto la pistola vamos a colocar un poquito de silicón ¿cierto? por cada borde de cada muñequito muy suavemente y luego vamos a proceder a llevar a la base que previamente ya habíamos trabajado que es nuestro sirín estando listo lo llevamos, lo organizamos y lo pegamos a la base hacemos un poquito de presión para que pegue dejamos un poquito que pegue bien y ya procedemos a hacer la última decoración de nuestro dulcero bueno entonces como última parte vamos a pegar aquí por el borde de la base un pomponcito rojo que vamos a ir pegando también con mucho cuidado poquito silicón y vamos a empezar a tomarlo por el borde con un poquito de presión hacemos con cuidado el pompón tiene como una partecita que le sobra abajo esa partecita es la que vamos a empezar a pegar con sumo cuidado en el borde donde estamos aplicando silicón vamos a aplicar nuevamente recuerden poquito no le hagan tanta presión a la pistola el silicón ya está hace rato conectado luego está muy caliente está bastante líquida la silicona con un poquito de presión que hagamos él sale recuerden vamos sacando con cuidado y vamos llevando el pompón sin no hay que hacerle tanta fuerza tanta presión miren con que yo lo estiré un poquito lo voy pegando por todo el borde hasta completar el CD hasta bordear todo el CD bueno entonces aquí les estoy mostrando como queda nuestro dulcero después de ya haber terminado la decoración completa podemos cogerlo de los chelincitos también como les digo pueden servir para guardar dulces para guardar lápices y bueno este era el proyecto que les tenía preparado el día de hoy espero les guste mucho y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y recuerden que les voy a dejar la lista de materiales en la caja de descripción del video entonces así nos quedó y los espero dentro de ocho días muchas gracias si te gustó este video suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que recibas notificaciones cada ocho días cuando estreno nuevos videos te espero en una próxima oportunidad gracias